El tercer concurso fotográfico, Campo de Gibraltar Diverso, forma parte del proyecto Glocalcim 4, financiado por el Área de Coordinación Política, Servicios de Cooperación Internacional de la Diputación de Cádiz. El objetivo del concurso ha sido la promoción del diálogo intercultural y la puesta en valor de la diversidad social y cultural en sus diferentes ámbitos, promoviendo el crecimiento de la comunidad, realzando los valores compartidos mediante la transmisión de las tradiciones culturales, la educación y el aprendizaje de modelos positivos en el crisol de culturas que representa la comarca del campo de Gibraltar. El premio de 250 euros en metálico para el ganador en la categoría adulto ha sido para el fotógrafo sanroqueño Marcos Rodríguez Losada, cuya foto ganadora muestra, a través de la sonrisa de dos niños, la integración de diferentes culturas, transmitiendo la inocencia y el respeto hacia las diferentes culturas que existen en edades tempranas y que, desgraciadamente, tiende a desaparecer con el paso de los años. En total han participado 42 personas adultas. El premio en la categoría infantil, material fotográfico por valor de 250 euros, ha recaído en la obra fotográfica colectiva de los niños, niñas y adolescentes, participantes en el aula Vivimos con Derechos, celebrado en la localidad de Tarifa. En total han participado 17 menores. El alcalde y vicepresidente de la Diputación Provincial, Juan Carlos Ruiz Bois, ha entregado el premio al ganador del concurso, junto al concejal de participación ciudadana, David Ramos, y un representante de Márgenes y Vínculos. Bueno, creo que el campo de Jeraltar es un territorio de acogida, un territorio de gran hospitalidad, que muestra su generosidad de forma diaria y no sólo ahora, cuando más se viene hablando de la situación, del escenario real de la inmigración en este primer semestre del año 18, sino algo que venimos repitiendo desde hace décadas. Desde la famosa llegada de Patera en los años 90 hasta hoy, se ha mantenido durante más de dos décadas, durante más de 20 años, esta situación, en los últimos datos que se ofrecían de este primer semestre, de que habían llegado a nuestras costas en la orilla galitiana más de 7.000 inmigrantes, de los cuales de ellos más de 1.700 eran menores de edad, es una situación que es similar a la de otros años, aunque sí es cierto que este año se ha incrementado esa cifra. Y al mismo tiempo, la situación de tener un campo de Jeraltar, una comarca que tiene muchos atractivos, mucha riqueza y que no es necesario, el que siempre recordemos la actividad del campo de Jeraltar vinculada a cuestiones que son negativas y de las cuales yo hoy ni siquiera voy a recordar. Yo quiero vincular el campo de Jeraltar por su riqueza en las costas, por su riqueza interior, por contar con valores históricos como el yacimiento arqueológico Cartella, Bailo Claudia, por contar con conjuntos históricos, así declarado como el de mi pueblo, el de San Roque, como el castillo de Castellar y todo lo que es ese poblado aún habitado, como el castillo de Jimena y tantos rincones que tiene de belleza nuestra comarca. Al mismo tiempo destacar que somos una primera potencia a nivel turístico, que somos el territorio donde se sitúan nueve campos de gol, doce campos de polo y por tanto que tenemos muchas bondades y que lo que trata de este objetivo de la Fundación Margenes y Vínculos y donde coopera la Diputación de Cádiz es señalar esa actuación diversa que tiene el campo de Jeraltar y esa venta de lo que es la realidad del campo de Jeraltar, que son sus riquezas, sus atractivos, su hospitalidad, su generosidad y en definitiva su gente. Por su parte Marcos Rodríguez explicó que cuando decidió presentar al concurso tenía claro que la diversidad pasa por la integración. Su primera idea era captar a dos niños de culturas distintas que fueran al mismo colegio y estos son compañeros porque piensa que la integración pasa por la educación. En cuanto a los niños solamente tuvo que coger la instantánea mejor de todas las que había hecho, sacándoles una sonrisa. Bueno, cuando yo decidí presentarme el concurso de la Fundación Margenes y Vínculos tenía claro que la diversidad pasa también por la integración y entonces mi primera idea fue hacer una fotografía a dos niños de culturas distintas pero que fueran al mismo colegio. De hecho los niños son compañeros de colegio y pienso que la integración tiene que pasar por eso, por la educación y por los niños. A partir de ahí ya fue coger la instantánea mejor de todas y arrancarles esa sonrisa a los dos niños. Y quiero agradecer a la Fundación Margenes y Vínculos. Pienso que el premio es doble, no solo es el premio de fotografía sino el hecho de que sea para una asociación como esta que también trabaja dentro de lo que es la integración dentro del campo de Gibraltar.